Hola a todos mi nombre es Nicolás hoy vengo a traerles esta guía o tutorial de cómo separar una reunión en microsoft teams en diferentes grupos lo cual es útil para clases virtuales o cualquier actividad grupal que desean hacer es un vídeo muy corto no tarda mucho y es muy útil el primer paso es abrir microsoft teams vamos a hacer todo desde el inicio vamos a crear el grupo desde cero vamos a darle crear el grupo vamos a crear uno nuevo desde cero listo tenemos dos opciones uno privado y uno público lo ideal sería crear uno privado porque si lo ponemos público cualquier persona dentro de nuestra empresa nuestra universidad o colegio va a pudiera unirse al equipo y no es lo que queremos entonces vamos a ponerlo como privado tenemos el nombre vamos a llamarlo clases virtuales y le damos crear el siguiente paso es agregar las personas o los miembros de ese equipo lo pueden hacer aquí mismo o más adelante vamos a hacerle una vamos a agregar a gina vargas de la organización si es de su organización simplemente basta con poner el nombre listo si es un externo simplemente poner el correo externo no es más cuando ustedes intenten agregar un correo externo van a ver entre paréntesis la palabra invitado vale igual se pueden agregar sin ningún problema vamos a agregar aquí y cerrar aquí ustedes le pueden dar permisos especiales a las personas y sólo van a ser miembros o propietarios para que creen tabs agreguen documentos creen equipos cualquier cosa en este caso lo vamos a dejar como miembros una vez ya está creado en el grupo en microsoft teams el siguiente paso es crear los canales o los grupos entonces le damos aquí clic derecho clases virtuales y agregar canal ponemos el nombre vamos a ponerle grupo a la descripción cualquiera y la privacidad aquí es muy importante seleccionar la privacidad porque si la dejan estándar cualquier persona que pertenezca al grupo clases virtuales como éste va a poder ver ese grupo en este caso sería los tres miembros que tenemos en este momento si yo quiero que sólo dos personas vean ese grupo lo tengo que poner como privado entonces se le doy a él vamos acá igual ponemos los nombres ahora o se puede después vamos a poner esos dos si ustedes por alguna razón intentan agregar a otra persona que todavía no es parte del grupo clases virtuales no lo van a encontrar por mar que lo busco o si busco antonio no se van a encontrar listo sólo van a encontrar como opciones a las personas que ya agregaron al grupo general de clases virtuales vamos aquí agregar listo y ya que vamos a crear rápidamente los otros grupos vamos a darle vamos a darle agregar canal y bueno vamos a crear privado y en ese sólo quiero que tenga acceso el externo agregar listo va a quedar otro canal que se llama el grupo c este lo va a dejar público para que vean la diferencia y ahora voy a crear otro canal en grupo D y vamos a dejarlo también privado vamos a saltarnos el paso de integrar el acceso sólo para mostrarles cómo funciona si ustedes ya lo cerraron simplemente le dan clic derecho agregar miembros y buscan la persona que quieren darle el acceso en este caso vamos a agregar también el externo y cerrar listo entonces ya tenemos el grupo y ya tenemos los cuatro grupos como pueden ver estos tienen candaditos que significa que son grupos privados y este es público o sea todas las personas que pertenecen a clases virtuales digamos si ustedes tienen un grupo de 20 personas aquí las 20 personas van a poder ver este grupo si ustedes pusieran de esas 20 personas sólo dos en el grupo A sólo dos personas van a ver el grupo A si no son parte del grupo A ni siquiera van a ver la opción es así de sencillo vamos a lo que nos interesa ustedes están en la reunión general para iniciar una reunión con las 20 personas que tenemos le dan clic aquí en este botón de abajo que es reunirse ahora aquí le vamos a poner un asunto cualquiera por ejemplo al igual que el grupo general para reunirse ahora una vez se inicia vamos a tener aquí a los invitados ustedes van a tener aquí a todos los miembros de ese de ese grupo como tal si tienen 20 personas las van a ver todas si quieren que alguien se una simplemente le dan los tres puntos le dan en pudieron unirse y les va a llegar una notificación cuando termine la reunión general y quieran dividir la reunión en varios grupos lo que tenemos que hacer es volver aquí a equipos damos clic en el grupo A y le damos clic de nuevo en la cámara de meet now ahora yo le recomiendo siempre poner en el asunto el nombre del grupo igual que el tab para que puedan diferenciar qué reunión es cual porque ustedes pueden mantener varias reuniones al mismo tiempo entonces tenemos aquí grupo A y le damos reunirse ahora una vez ustedes se unen en una reunión la reunión general se pone en espera en pausa y lo van a ver aquí listado listo en este momento nos estamos reuniendo con el grupo A y la general está en pausa pero también quiero digamos yo como organizador o profesor quiero unirme también a la clase B para ver qué es lo que están haciendo como va el progreso ponemos aquí el grupo B y reunirse hoy lo mismo estas dos se ponen en espera y yo en este momento estoy con el grupo B y solo va a aparecer las personas que aparecen o que son parte de este grupo solo del B a diferencia del general que aparecían todas las personas entonces volvamos ahora quiero ver qué es lo que está haciendo el grupo C unirme a la reunión del grupo C entonces igual este como es general debería aparecer todas las personas disponibles igual lo vamos a iniciar grupo C vamos a ponerlo aquí equipos grupo C vamos a poner aquí unirse listo aquí yo estoy con el grupo C ahora si intentan unirse a una más solo para que lo sepan el límite de reuniones es de cuatro reuniones al tiempo o sea se pueden reunir con cuatro grupos al tiempo si ustedes quieren unirse a un quinto grupo no lo van a poder hacer en ese caso tendrían que terminar una de estas reuniones ya sea esta, esta, esta o esta y unirse luego a la de vale entonces vamos a terminar en este caso la general vamos a unirnos al grupo D y aquí estamos en eso listo en este momento nosotros tenemos cuatro reuniones al tiempo esta, esta, esta y esta son cuatro si intento unirme a la general o iniciar una en general no lo voy a poder hacer listo hay un límite ahora, esto no quiere decir que ustedes no puedan crear más grupos pueden crear los que ustedes quieran y poner los participantes que ustedes quieran esto significa que ustedes solo van a poder unirse a cuatro al mismo tiempo listo no es más si quieren cambiar entre sesiones o reuniones simplemente le dan en play y ya no es más aquí van a poder ver la pantalla documentos toda la reunión de ese grupo también quiero mostrarles aquí cuando inician una reunión a los miembros del equipo les va a llegar una notificación de que la reunión está en curso y les va a dar la opción de unirse al grupo o anirse a la reunión lo cual es muy útil listo ya una vez terminen la reunión simplemente la terminan, la cuelgan y van a ver las cameritas apareciendo y ya eso sería todo si tienen alguna duda o pregunta o quieren que haga un video de cómo agregar archivos como OneNote o cualquier otra aplicación de colaboración dentro de Microsoft Teams por favor déjenme saber en los comentarios